SOS Nicaragua Global realizó la segunda vigilia por Nicaragua en El Salvador. Según esta organización, son miles de nicaragüenses en 45 ciudades alrededor del mundo los que acuerpan esta iniciativa. El objetivo de esta vigilia es acompañar la marcha nacional que se realizaría este sábado en diferentes ciudades de Nicaragua, exigiendo la liberación de los presos políticos con el lema Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Este 11 de agosto, la nación centroamericana cumple 116 días sumida en una aguda crisis política que ha dejado más de 400 muertos y miles de heridos. Con imágenes y reportes de Moisés Alvarado, este es un informe para la prensagrafica.com